Hola amigos bienvenidos a el quinto episodio si me salen bien las cuentas de Far Cry 4 Os tengo que pedir disculpas porque en el vídeo anterior hubo desde a partir de no recuerdo que minuto Pero hubo como unos 10 minutos así que no se escuchaba mi micrófono Hubo unos problemas con el audio, se muteó el micrófono y no tiene audio Pero bueno, aun así el juego, el gameplay se puede ver bien Y solo decir pues eso, que tuvimos que elegir entre dos misiones O sea, entre hacer la misión de recuperar los datos y la misión de ir a salvar como una aldea Y decidí ir a por los datos porque siguiendo mi lógica normal Si en la otra aldea van a mandar refuerzos, seré más útil haciendo una misión que solamente puedo hacer yo Como es recuperar los datos, así que por eso elegí ir a por los datos, no por otra cosa Voy a estar más atentos todavía aún a ese problema ya con el micrófono para que no vuelva a pasar más Y ahora pues eso, ahora tenemos que ir pues a recoger los datos No estoy cazando mucho en haciendo muchas misiones secundarias Pero bueno, a ver, tenemos aquí nuestra Shadman Nuestras cosillas Y hay que irse por aquí, mil ciento y pico metros Madre mía Caza o se cazado Uy, aquí hay business Madre mía, es que parece eso Parece una traca de feria No hay que ir por el día, pero bueno ¿Qué ha pasado? Karma Completamente de karma O adquirir ruedas maní para ganar karma Aumenta tu nivel de karma para las mejoras de grados a sueldo Vale Cuanto más karma, más barato vamos a ver las cosas Vale, mira, mira Así de aquí ya del tío A ver si le doy Creo que a alguno le estoy dando Sí, a alguno le da Pero eso me pilla a tomar por culo un poco Vamos, que no veo al enemigo Ah, ahí se va a quedar Ya me ha tomado a uno o dos de ellos ¿Qué? ¿No usan la tirulina o qué? Es que, a ver, me hubiera metido Pero no sabía cómo llegar hasta allí Así que ¿Para qué nos vamos a rayar? ¿Puedo llevarme esta hierba? A ver, cómo llevo el inventario Ah, puedo crear algo Puedo crear un par de cosas Si no recuerdo mal, es verdad La cartera Que la voy a crear Y bolsa de objetos arrojadizos También la creo Lo que quiero es la bolsa Que me falta aún Dos pieles Necesito dos pieles de samba Y solamente tengo una Tengo dos puntos de habilidad Y a ver qué nos podemos poner por aquí Otro más de salud Geniquilla producido daño físico Cambiar de arma y apuntar Será ahora mucho más rápido Apunto y disparo con lo que el pistol Realmente me voy a ver un cadáver No voy a consumir más daño Creo que podemos ir a por Este, este está guay Esta me mola Esta estaba en el Farcretes también Y es matar un enemigo Y luego con una eliminación Y seguidamente pueden Matar a alguno que haya por ahí Cerquilla Con su propio cusillo Vamos para allá Que esto está un poco lejos Espérate que hay aquí Hay aquí un tesoro Anticonceptivo Es necesario Y 5.320 Clash Galax Por cierto Vi Como te estaba Teniendo mirada esta moneda Y son Son rupias Yo lo dije en plan que son deo Pero son rupias de verdad Esto bien no me gusta Me gusta más el El quad Y como parece que hay que ir A ver Voy a mirar dónde tenemos que ir En el mapa Tenemos que ir aquí ¿No tenemos que ir ahí? ¿Dónde tenemos que ir? Ah, no tenemos que ir ahí Porque tengo esto aquí señalizado Tenemos que ir hacia aquí Pues tenemos que ir Joder, pues es Es una pesca buena Creo pues no Pues tenemos que ir con el vehículo Porque si no es imposible Vamos A ver Posible es Pero me puedo tirar aquí 45 minutos Para llegar Si encontramos algún animal Por el medio O alguna visión secundaria Bueno, pues la haremos La haremos Lijos de eres Cuidado, cuidado No queremos atropellar A ninguno inocente Me espera una caminata curiosa Si vamos andando Y como vamos en cose Pues nos espera un recorrido Curioso Señora Que le mato, eh Que mato gratis Mira, mira, mira Que le entra la embolia Eh, eh Tranquilo, hermano Está todo reventadísimo El pueblo este Necesito pasar Paso ¿Cómo que no? Fuera de aquí ¿Esto qué? ¿Un helicóptero? ¿Es un puto helicóptero? ¿Es un fucking helicóptero? Jo, 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 jo Vamos para allá Pero vamos, pero así Ah, claro Podemos disparar así ¿Cómo mola esto, hermano? Pues así vamos a llegar antes Creo yo, ¿no? Cortando camino Hombre, es un helicóptero Un poco mierder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es un helicóptero mierder No es un helicóptero mierder No, 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 no ¡No! Uf, madre mía Que pierde, que pierde el rumbo Vale, vale, vale No, no, no Entramos, entramos Entramos en coordenadas Entramos en coordenadas Entramos en coordenadas Creo que nos estamos Saliendo del mapa Y no nos queda Que nos salgamos Pero déjame entrar, cabrón A ver, a ver, a ver Estabiliza, estabiliza esto Estabiliza esto Trata de arrancarlo ¡Carlos! ¿Por qué me estoy dejando De toda la faz? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! El pitío de los cojones A ver, vamos por aquí Esto es una puta mierda, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no entiendo ¿Qué necesitas? Suministro Conductible del bueno ¿Qué quieres? A tomar por culo Abortamos misión Abortamos misión Aquí un puma Madre mía Del amor hermoso ¿Qué cojones? A ver, a ver ¿Dónde coño hemos llegado? Estamos aquí Bueno, estamos más cerca De nuestro objetivo Creo que si hacemos Esta estación de... ¿Esto qué? No Habría que ir hasta aquí Pero hasta aquí Me he pillado un poco más lejos Puedo ir hacia ahí Y luego hacer esta Eso sí puedo hacerlo Eso sí lo veo yo más viable Pero madre mía Impide que el éxito reverde Destruya los suministros De los reverdes Vale Lo hago Lo hago, lo hago Hay un secreto Que lo he visto No quiere saltar Hacia allí, ¿no? Bueno, mira Ahí hay una campana De esas que dicen que... Coño No me han visto No me han visto Voy a hacerle... La 3-14 Atentos, ¿eh? Ahí va 3-14 Completada Uh, he fallado eso He fallado eso Última ráfaga Hasta, que contra atrás De bomba ¿Qué cojones? A pesar, tío, ¿no? Sí Perfecto Evento de karma Completado con éxito Y esto lo giramos Mira cómo gira Y encima tenemos aquí Esto para despejarlo Y por ahí hay otro Pero para salir para allá ¿Y aquí qué hay? Porque aquí esto Mola bastante Mira, es una... Es un algo guay No me das nada, ¿no? He salvado Este voluerto Señal de aliados a sueldo Por uno Vale, pero eso es por el karma A mí que no me engañe 150 de precios de karma Perfecto Bueno, pues hemos hecho Esta misión así Por el camino Como el que no quiere la cosa Pues somos muy buenísimas personas Vamos para aquí Uh, se peta, se peta Uh, espérate ¿Qué sos por arriba? Bueno, pero por aquí habrá algún acceso Digo yo Pulsemos por el puente sagrado Aquí no hay radio Entonces tengo que hacer Llamando a sonora Uh, digo Eso es un precipicio Pero no Bueno, un poco sí Estamos a punto de llegar ya A la base de los enemigos Vamos a intentar hacerlo en silencio Como siempre Modo sigilo A ver si no lo haría demasiado Está bastante guay esto O sea, te ha... Llegas rápido a los sitios Porque aunque haya muchos árboles y tal Pongo que sea muy complicado de... De evadir los árboles Vamos ¿Esto qué son? ¿Rinocerontes? ¿Acaso un rinoceronte? Sí A ver cuántas veces me harán falta Me ha matado un rinoceronte ¿Y si lo mato así? No No, porque me quedo aquí sin munición Y la liamos Vámonos mejor para... Tú no atacas, ¿no? Yo sí, pero tú no Que no Me cago en la puta ¡Eh! ¡Sita ahí! Encapamento alfa, no Yo no quiero encapamento alfa Yo quiero hacer el... Ya me lo he pasado Joder, macho Es que me hacen la 3-14 Este juego me hacen la 3-14 ¿Qué pasa aquí? Voy, voy Acampamiento de la senda dorada 6.310 pies 1.923 metros ¿Qué te ha pasado, hermano? Que viene aquí el rinoceronte este Y me calienta la cabeza Vamos a ir pasando ¿Qué me ha pegado un empujo? ¿Me ha pegado un racho? No, pero un miro escolar Madre mía ¿Cuándo me clave yo ahí eso? Sigue atrás mío, ¿no? Uy, aquí Me han liado pardísima, ¿eh? Saque a los cadáveres Para conseguir información ¿Vale? Vale, y consiguiendo La información de una flecha Aquí dentro tiene que haber cosas Mira, aquí hay notas Cámaras soldados Cámaradas soldados Como ya habréis oído Las fuerzas de The Pleur Han golpeado duro Banapur Pero hemos logrado Contraatacar y hacernos con el valle The Pleur Y Pagan Min Nos han obligado a jugar En nuestras manos Ahora estamos en guerra La lucha no será rápida Ni sencilla Pero os ruego Hermanos y hermanas De la senda dorada Que os aferréis a la idea De que un Kirat libre Bien merece las calamidades Que conlleva la guerra Todo mi amor Comprensión Y ternura Eso no lo ha dicho Pero bueno Pero bueno Una vela usada La esquela es de rupias Encontré un compañero Creo que es el comienzo ¿No? De la rebelión ¿Estará ahí arriba El cadáver o What? No tengo cero información O sea Que soy un mierdas Un cómic Otro cómic Información Vale Tenemos información Y muchísima munición Que se agradece Vale Pues aquí tenemos ya la munición La información cogía Ahora por aquí ¿Me tiro? Bueno No me voy a tirar Pero ¿Qué? ¿Que me están disparando Con flecha o qué? Algo está pasando Tío A ver Yo estoy cruzando por ahí Esto Que se ha incendiado Corre Buscar información Primo Mira Pero ¿Qué cojones Me está disparando? Me cago en Dios ¿Eh? Que os reviento Que chinoquísimo Os voy a buscar Os voy a buscar Y os voy a reventar la cabeza El Robin Hood este de los bosques A ver ¡Ah míralo! Que eres el más guay ¿No? Míralo como más reventado El tío cerdo Cazadores Los cazadores son unidades sigilosas Y de tales Que se comunican con silbidos Pueden verte a través de la vegetación Los cazadores Permanecen marcados unos segundos Y luego la marca desaparece Pueden cantar depredadores Para que te ataquen a ti En vez de a los soldados Mátalos para acabar con el encantamiento ¿Hay más? Joder hermano Venga ya Venga ya Venga ya Eso es más cheto ¿Quieres guerra de cazadores o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Hijo de puta A ver Voy a por ti puta Esto ya Madre mía Madre mía Ahí Puf Me ha costado Pero es que me han reventado Vamos Los cazadores estos de mierda Me voy a cuidar Porque si no Aquí supongo que Podría haber pillado El arco ese Que me dijeron ¿Y tú por un chicle? No me das ni dinero Ni me das nada ¿Otro? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero qué os he hecho? Allí la he visto Tenía más ¿No? No Ahí Tiro mi super arco Y cojo esta mierda A ver Y ahora me mato Si le he letras a aumentar Madre mía De la pobre hermoso Es que no Es que Me he puesto bravido A ver Si me manda a mí A tirarme ahí en medio Pero bueno Pulso B Para abrir el selector De la hoja azul De jugar en cooperativo Ok A ver Seca los cadáveres Usted se muere aquí Con un arco Los mato antes A ver Tengo que sacar A todos los cadáveres Otra vez Míralo Míralo el cazador ahí Y me da muerto Es que me da muerto Es que están rotísimos ¿Tú qué? Y falta otro Porque había tres Que me quería dar la cobaya Míralo Para allá va Uy Uy A ver A ver De dónde viene la flecha Tiro en la cabeza Ya no vendrán más ¿No? Ahora no me voy a tirar Como un retrasado Pero no veas Esto te pilla ¿Otro? ¿Dónde? ¿Me escucha otro? ¿O no? Vale Parece que hay una falsa alarma Vamos a seguir registrando Los cadáveres Hacemos esta misión Ya de una vez Por aquí Plim, plim Información Vale Ya tenemos dos Y nos falta la que está allí Más lejillo Para que esté por aquí Los cazadores Son los enemigos que Son los enemigos que más difícil Me ha resultado Vamos Lo malo es que he matado a este Y no tengo No tengo bolsas aquí ¿No? Uy Aquí no se mira Se mira aquí Calección Bolsa Hombre Tengo cinco Para poder meter Mira ahí hay un ¿Qué riquito es esto? Pierde el pez Empiezo A ver Vamos para arriba Y ahora vamos otra vez A registrar Ese cuerpo Joder Le he dado ahí a Sprintar Y no veo Aquí está la información Seguramente ¿No? Porque es la más jodió Sí Vale Misión completada Amita Tengo la información Vale CJ Ahora ve al otro campamento A ver qué puedes hacer Está aquí cerquita ¿no? Sí, sí Creo que sí Está aquí Quiero ir a Uf Quiero ir aquí Despejar esta zona Para hacer las misiones esas Pero bueno Ver el campamento bravo Esa misión creo que era la que me La que me mandaba el otro Se llamaba el otro Sabal Sabal Cuidado Sí, tú no te mueras de un golpe No te vayas a A reventar por dentro Vale Creo que hay un cazador por ahí ¿no? ¿Qué dispara? Puta Ya la ha liado Un momento Un momento Joder, joder Madre mía Esto hay que reventarlo Pero prontito Vamos ¿De dónde? De todos lados A ver Me jode con los cazadores De los cojones Y me dan No, claro que sí Oh, me matan otra vez Joder hermano Es que estos cazadores Son la élite Es que son la élite A ver, ahora con cuidado Ahora ve al otro campamento A ver qué puedes hacer Míralo Ahí hay uno Lo mato desde aquí Ahí, ahí, ahí Eso es lo que tienes que hacer No lo he matado ¿No? Ahora sí Con cuidado Porque podría que estar En todo sitio Es que son la élite Vamos Que los cazadores Son la élite Como dije antes Que son los enemigos Más duros del juego Vamos Tienen ahí Un ratio de ataque Hay que tener cuidado Con el águila ese Bueno Porque ese águila Como se lo cojan Para ellos Me revienta El águila Solo Pero parece que no Que no hay más No, pero está aquí El águila Está poderosa A ver Esto me da las flechas Pasa por encima Así Parece que está Joguera Míralo Míralo Es que no sabía Digo Es que me va a venir Puto aquí Y me va a reventar Y no le doy Porque es que soy así De monger Vamos a meterlo Por aquí Bueno Ya parece que vamos a entrar En la misión esta Del campamento Es que hay cazadores Por ahí Es que hay cazadores Míralo 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 Como disparan Tío Y ahora que me mata Ahora que me mata Ahora un perro Yo me cago un tío Bueno chavales No pasa absolutamente nada Vamos allí Tercer asalto Se han combinado Todos ya A ver Cuidado Esta gente Hay que matarlo Rapidito Porque si no Lo que si no Es que te revienta Vamos Creo que estoy Enfocando Esta misión Mal Estoy dando Un mal enfoque Totalmente Estoy dando Un muy mal enfoque Tengo que ir poco a poco Con sigilo Porque en dificultad Difícil Que recuerdo que estamos jugando Nos está costando Bastante Vamos A ver Si dejamos Que nos vean Pues Eso sirvió Es que Son cazadores Registrad la zona ¿Dónde te escondes? ¡Cobarde! ¿A qué le doy? A un capitín invisible ¿No? ¡Modo chulo! ¡Me da suerte en mi cara! ¡Mierda! ¡Me cortaré por la mitad! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya hay por ahí Un Un cazador De estos Mira No sé cuántos hay Maso Porque no vea Llega a darme Sí Joder que sí Llega a darme Voy a hacer la envolventa Ahí entre los árboles Míralo Voy a curarme Estoy muy callado Pero es que Estoy en plena tensión Por la mía Otra vez A curarme Tengo que hacer mis botiquines De esos Por favor Quiero pasarme ya Esta misión Gracias Uf Me han reventado Pero vamos Amita Están todos muertos ¿Qué hay de la información Que encontraste? Es un mapa De un templo O algo así Muy bien Mentira No he encontrado Nada Podría ser importante Echaré un vistazo Y gracias Gracias por haberme Hecho caso Te mato Amita Amita Terribiento El hijo de Mohan Gale Ha regresado Ese soy yo El hijo de los majones Ya estaréis todos al tanto Que Ajay Gale Hijo de Mohan Gale Ha regresado a Kirat Para luchar con la senda dorada Como su padre Antes que Mis hombres y yo Rescataremos a Jai Del falso rey Ming Y ya ha aprobado su valía En la batalla Defendiendo Banapur Y vuestro valle De las patéticas Empresarias de Diplio Seguid luchando Hermanos Estamos en guerra Pero es evidente Que los dioses nos favorecen Larga vida La senda dorada Y en realidad Ha criado Son un poco fanáticos ¿No? Aquí Que claro Tengo la bolsa tan llena O casi llena Que es mentira Pero bueno Aquí no hay nada Vamos a mirar La periferia Donde estamos Vale Aquí hay un Un casero de estos Mira Ahora no lo vemos Ahora sí Ahora sí Ahora no Ahora no estaba Antes estaba Ya no está Esto es Vale La misión Multiplayer Creo que quiero ir Aquí Pues con una arma fácil De buscar viaje rápido O aquí Yo prefiero irme aquí Para tener viaje rápido Sabéis Y hacer las cosillas Curiosas Y mi objetivo es Pues llegar A esta torre Yo creo que Para el siguiente episodio Vamos a pillar Vamos a controlar Estos tres puntos Y la torre Así tenemos Suertecilla Uy Vamos a por ahí Un drago Oscuro Del poder Bueno pues Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad es que Ha sido un poco mierder Lo reconozco Porque nos ha matado Muchísimo Y hemos perdido tiempo En repetir las misiones Una y otra vez Pero es que los cazadores Coincidiréis conmigo Es que son La hostia Esto de aquilera ¿Qué es lo que es? Eventos de karma Bueno Vamos a hacer el evento de karma Hay que tener cuidado Porque lo que quiere este tío Es matar A esta Prisionera Así Para que no nos vea Tenemos ahí una piedra ¿Qué es eso? Vale Uno menos Te libero A ver para acá Vale que viene aquí Un puto rinoceronte A tomar por culo A tomar por culo Hasta el siguiente vídeo Coño Hasta el siguiente vídeo